El día 30 de mayo podemos celebrar la memoria de San Fernando, San Fernando III, Fernando III, el santo rey, ¿verdad? Y nos admiramos y le agradecemos al Señor que nos ponga el testimonio de hombres y de mujeres que han tenido poder en la tierra, que han tenido gran capacidad de gobierno, ¿verdad? Y que son santos porque han utilizado ese poder que Dios les ha dado, lo han utilizado para el bien, para sembrar paz, para sembrar alegría, para buscar el bien de las personas que tienen encomendadas. Y le pedimos al Señor que el reino de España siga siendo un reino en el que se busque a Cristo, en el que se siga poniendo a Cristo en lo alto, en la cumbre de todas las actividades y que siga habiendo hombres y mujeres que quieran gobernar las naciones, todo el mundo, con el Espíritu de Cristo, con el sentido de servicio y del bien común. Hoy en el Evangelio aparece el ciego Bartimeo, aquel hombre que cuando se entera que Jesús está pasando, cuando se pone a gritar, Maestro Rabuni, ¿verdad? Ten compasión de mí. Y esto a mí me ayuda, ¿verdad? A saber reconocerme necesitado de Dios y a no tener vergüenza de pedirle al Señor ayuda, de gritarle al Señor, Señor, ten compasión de mí, acompáñame, ayúdame, haz que pueda yo mejorar en todas esas cosas en las que me está costando tanto luchar. Cuando le llevan ante Jesús, el Maestro le dice, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Rabuni, que vea, Señor, que vea, Maestro, haz que pueda ver. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. En aquel momento aquel hombre recobró la vista. También hoy le podemos pedir al Señor, Señor, que vea, que yo vea lo que tú quieres de mí, que descubra para lo que me pensaste, para lo que me creaste y que yo sea capaz de vivirlo. Señor, que yo vea cuál es tu voluntad sobre mi vida para intentar vivirla lo mejor posible cada día y en cada momento. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.